Mueve a la derecha a Black Voy al Drone, eh? Ah, yo también, ¿verdad? Drone deshonesto Izquierda, todo izquierda Todos izquierda abajo Ahí está el Drone ese Rompalo, 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 rompalo Están disparando ya ¡Me están rompiendo el Drone también! ¡Hijo de puta! Están ahí abajo Creo que han vuelto por el portón No, no, estoy viendo, nomás que están ahí Vieron la vuelta por detrás, eh? Vienen por aquí atrás Creo que sí Eh, todo a la izquierda, mira A ver si lo puedo dejar, llegó Ahí está, Black, goza Atrás, atrás hay uno ¿Quién lo ha matado, boludo? Ah, hay otro más Mira, perrocaz Un hito 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 ¿No? Remata ese del suelo Black Ok, ya se cayó Ya se rindió Ya, ya se rindió ¡Vamos un poquito para atrás! Gracias Ahí le dejó el Drone Buchon Ahí va el Drone, de nuevo Están en la base Pasaron a la izquierda Uno nomás, uno se quedó a la derecha Estoy contigo Estoy contigo Vamos Ahí va el otro, ahí va el cuarto por atrás Ahí Ojo con Ohio, que Ohio lo que está haciendo es que está Tanqueando Voy por el potenciador chicos, ¿crees? Bueno Vamos por el bus Eso es punto No saben ni qué ponerse ya Tus aliados están obteniendo el potenciador Tus aliados capturaron el potenciador Hay que man el drone Bueno Están al fondo Otro ledsticky de nuevo ¿Fondo? Sí Cerca de su respawn están No, ahí se devolvieron otra vez Ojo, ojo que será que luyó uno por atrás, ¿no? Están a la izquierda A la derecha A la derecha Están todos a la derecha Viene subiendo Atrás Páquetes Tanta suerte Tanta suerte Tiene injusticia El enemigo no está a la altura Está a punto Viejo, 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 viejo Estoy enviándote paquetes de especialización Es que verá ¿Quiere que dé mucha impa atrás? Paquetes No los cojan A la izquierda Viene por la derecha Está subiendo uno, cuidado Paquetes en proceso de recuperación por un aliado Está con peste el culio Viene, viene, viene Se tiró black contigo No, 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 no Déjame aplaudirle Cambio de spawn Sí No llegamos, creo 16-4 Para que respeten los rangos Esperemos a Tonka Bien, por la izquierda Verá Al fondo Derecha Sí, ahí está Arriba ¿Qué dijo? Eh, rushemos con Tonka ¡Rushemos con Tonka! ¡Dalo tres, dalo tres, dalo tres! ¡Vamos! ¡Tiraron, pues! ¡Uhhh! ¡Vamos! Lo que es que es sucio, hay uno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uhhh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Vamos arriba otra vez, muchachonas Que vengan por nosotros Mmm... Tengo una idea Lo voy a activar La especialización del... del Franco el inifu, el anti peligro a ver, por favor no me deja, estoy en combate ahora sí ¿están acá? ¿están acá? el segundo me vuelvo a cambiar, trate de disparar ahí va, listo ya tengo la especialización se quedaron en la base ah, se me volvió ¿por qué se me puso el sacudo? ah, porque es que es la especialización del inif me lo han roto se me activó la intimidad el potenciador va a activarse ¿ah sí? debe estar el bus vamos por el bus no están eh vamos por el bus vamos por el bus aquí están conmigo eh ok los aliados se están apoderando del potenciador atrás, atrás, atrás dejó al señor uno acá, al tipo agarra un agente necesita ayuda vamos a ver ¿no está? El potenciador está a punto de expirar. No tiene nada de verlo. Listo, a ti solo cuatro. Listo. Tus aliados capturan el potenciador. Ojo izquierda. Ojo ahí, cuidado que ya se le activó la protección de ellos. Se devolvieron, se devolvieron. Salgo, 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 salgo. Salí, salí sucio. Salgo, salgo. Se devolvieron, se devolvieron. No entran, no entran, no entran. No entran, no entran, no entran. Si quieres hablar, te estás gozando. Vamos para atrás, vamos por los paquetes. No, 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 no. No, 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 no. Ahí viene por la derecha, mira. Corran muchachos, salgan de ahí, salgan de ahí. Vamos por los paquetes. Se va blanca este. Un agente necesita ayuda. Mata de bola. Ponte un kit, ponte un kit, ponte un kit. Los paquetes de especialización están en manos aliadas. Enjambre aquí, Juan, deshonesto. Vamos, esta es esta, la escena de la derecha. Vamos, esta es esta. Vamos a ver. Vamos. Derecha, Black, derecha. Ahí mismo, ahí mismo. Puta-a. Traumatismo grave detectado. Remata ese del piso, Black. O Tonka, creo que es. Levantame lo que puedes. Un agente necesita ayuda. ¿Quién lo lleva? ¿Lo han dado, boli? Ya, uno, ¿vamos? Misericordia casi. Esperemos esos 30 segundos aquí. No, vámonos, partamos, ¿verdad? No, 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 o sea... Voy. No llegamos. No llegamos. Arriba. Uh, unido. Sí, señor. ¿Lo lo mato, Black? Bien, voy. Aquí está el otro back pegado. Ya no quedan refuerzos deshonestos. olar. Seguido graname,zioneguido graname, dale. Gol de nuevo Ojo arriba Voy por él Se fue a la base Acá hay uno en la base Está con Black T-shirt El tipo está con Black Tus aliados tienen el potenciador No, 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 no No, no, no ha cambiado, no ha cambiado Mírate el escudo, mírate el escudo Ah, tengo razón Bueno entre todos Bueno, voy Saca las rajas Relaja las rajas ¿Quién es el Falmito ahora?